El que habla es el presidente de la Cámara de todo el país de estacioneros. Sí, sí. Una marca holandesa, ¿no? Exactamente. Estamos hablando de Carlos Gold, que tampoco se explica mucho el porqué de este aumento sorpresivo en los combustibles. Fue sorpresivo. El crudo empezó y terminó el mes en el mismo valor, más allá de que hubo algunas variaciones en el medio. Y lo mismo pasó con el dólar. Pero bueno, las petroleras argumentan de que cuando se toma el análisis de punta a punta, es decir, entre el mes de septiembre, el año pasado y la actualidad, todavía había un desfasaje que corregir. Y ese es el argumento que esbozaron en esta oportunidad. ¿Cuántos aumentos ya hubieron en lo que va del año? Y llevamos en lo que va del año un incremento acumulado del 15,5%. Esto, bueno, ¿cómo lo están tomando las distintas estaciones? ¿Cómo se están acomodando con esta novedad? Y el sector viene de un proceso de retroceso de ventas que ya lleva 10 meses. Si bien hubo algunos en el interín en el cual la Nasta Super tuvo algún leve incremento respecto al mes anterior, en la consideración general, el retroceso es no parón en estos 10 meses. Si uno toma las cifras a nivel general país, acaban de salir las correspondientes al mes de mayo, por la Secretaría de Energía, que habla de un aumento de un 3,4%, pero que es mentiroso, no es lo que refleja la estación de servicio, porque cuando hablamos a nivel país, la venta de diésel, que fue muy importante en el mes de mayo, por el tema de la cosecha, tracción al nivel general y no es lo que sucede realmente dentro de la estación de servicio. Nosotros los seguimos, por supuesto, muy de cerca, confiando en que este tobogán en algún momento pare, tratando de mantener el personal, y bueno, día a día, estando al frente de la estación, tratando de que esto mejore nada más. ¿Las ventas disminuyeron considerablemente? Sí, 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 no hay un parámetro definido, pero hay estaciones que han disminuido hasta un 40% las ventas. Con respecto al pago, al mecanismo, ¿se da más por efectivo, por tarjetas? ¿Qué ha sucedido con las tarjetas de crédito? No, se han incrementado, hoy hay estaciones donde el nivel de ventas con tarjeta representa un 60%. En eso fue fundamental lo que hemos obtenido a través de la confederación, que fue la reducción del plazo de pago, que ahora se bajó a 12 días, lo cual fue un triunfo después de mucho batallar, eso financieramente está ayudando muchísimo a las estaciones. Y otra modalidad que hemos notado últimamente, que está teniendo muy buen resultado, es la de la billetera electrónica, o el pago a través de la cuenta de mercado pago, que cada vez tiene más uso. Todos los mecanismos que suplantan al efectivo.